Mike, dice Anabel Hernández en su más reciente libro La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa, que ella, si me permiten la expresión, tiene otros datos, y en este libro habla de los testimonios de personajes del cártel, uno de ellos grande. Yo he cuestionado este testimonio al que hace referencia, Anabel, porque uno que cubrió el juicio contra Genaro García Luna, si hubieran tenido las autoridades algo así de explosivo, estoy casi seguro que lo hubieran sacado. ¿Qué piensas de lo que publica Anabel Hernández en su libro? Dice ella que el grande ha declarado haberle dado dinero directamente a Manuel López Obrador, y en eso se le ha llevado en los últimos meses, en los últimos años a Anabel Hernández. ¿Qué piensas de lo que dice en su libro, su más reciente libro? Bueno, no hay ninguna evidencia. Si tuviera evidencia, obviamente fuera necesario que lo pasara a un fiscal federal para que pudiera hacer una acusación formal. Aparte de eso, el gobierno de los Estados Unidos no nomás va a tomar la palabra de un solo narcotraficante, el grande, solo que sigo con la misma opinión, no hay evidencia. Y no van a hacer acusación formal los fiscales federales sobre de un solo narcotraficante, solo que no existe la evidencia. Yo fuera el primero que te dijera que sí, sí tienen vínculos, tienen mucha evidencia, tienen videos, tienen, por ejemplo, llamadas interceptadas, pero no hay nada, absolutamente nada.